Con el objetivo de entregar información certera sobre los valores de los 10 medicamentos más vendidos en Chile, el CERNAC realizó un estudio donde compara precios entre fármacos de laboratorio, bioequivalentes similares y bioequivalentes genéricos en las cadenas de farmacias más frecuentadas. Una de las comparaciones más llamativas fue la que realizaron con los Sartan, medicamento que presenta una variación de 1.960%, pasando de 1.170 pesos a 24.099 pesos. Ejemplo similar que se repite con el naproxeno, ya que presenta una variación de un 704%, pasando de 990 pesos a 7.945 pesos según la farmacia y el tipo de fármaco. Fíjese en el caso del ibuprofeno, uno de los remedios más comprados en Chile, y el que puede variar desde los 1.290 pesos a los 10.975. El estudio que presentara el CERNAC en relación a los precios de los medicamentos en las distintas farmacias mostró claramente la importancia de poder realizar cotización antes de comprar. El ahorro que puede significar para un consumidor el hacer la cotización puede llegar hasta en 25.000 pesos, que es la diferencia que se detectó entre un medicamento referente y un bioequivalente genérico. La invitación entonces a que la población haga ese ejercicio, pueda cotizar y que a través de esta vía pueda obtener el mejor precio, un precio justo y que además eso no significa que va a optar un mal producto, significa que va a optar al producto que requiere, que cumpla con los estándares, pero a un precio adecuado. Así es que el llamado es a que se haga ese ejercicio y que puedan, por cierto, adquirir los productos que les sean más convenientes para efectos de cubrir sus necesidades. Hecho que causa la molestia de las personas, ya que esta disparidad en los valores afectaría directamente al bolsillo de las familias. Pero, bueno, los bioequivalentes siempre son un poquito más baratos en relación a los originales, pero hay que ver también que de repente el original es original y es mejor. Tienen ahí una equivalencia a algo que te hace diferente y te lo hace ser más barato, pero para el bolsillo hay que buscar lo más barato. Horrible, es horrible la diferencia de precio porque, mire, acabo de consultar por una gotita que me recetó el médico. Vine a preguntar, hace dos días atrás, 19.900 y ahora que las vengo a comprar están a 24.990. Entonces, uno ya no sabe dónde ir a comprar los medicamentos, a pesar de que estas son farmacias más populares, porque las de cadena valen más de 30.000 dólares. Entonces, en realidad, los precios de los medicamentos se fueron a las nubes. Bueno, los precios de los bioequivalentes son muy convenientes para la población, ya que estamos viviendo en tiempos de crisis. Hay medicamentos que a veces superan el 100% del verdadero. Así que yo recomiendo que al comprar nos vamos por los bioequivalentes. Yo creo que ahí influye solamente la marca, porque las marcas de los grandes laboratorios, como les dije yo, cobran el precio más por la marca que por la efectividad. Y yo creo que es lo mismo comprarse un bioequivalente o un remedio original. Considerando que la diferencia de precios en algunos medicamentos supera los 20.000 pesos, el llamado que hacen los especialistas es a cotizar entre las distintas farmacias y tipos de medicamentos, ya sea el original o un bioequivalente.